Bienvenidas y bienvenidos a una nueva receta en Delicious Food. Hoy he preparado una tarta para los amantes de la cerveza, una tarta Guinness. Está espectacular, es muy fácil de hacer y os explico cómo hacerlo. Los ingredientes que vamos a necesitar son 110 ml de nata, 2 huevos, vainilla, 200 gramos de mantequilla y 200 ml de cerveza. El primer paso que vamos a hacer es echar la cerveza en un cuenco. Vamos a calentar la cerveza en el microondas a máxima potencia durante un minuto. Una vez esté caliente vamos a añadir la mantequilla. Vamos echando poco a poco en el cuenco Y con la ayuda de una varilla vamos removiendo. Al final nos tiene que quedar así. Una vez la tengamos lista la reservamos para que se temple. Por otra parte vamos a coger la nata y la echamos en un cuenco amplio. Le añadimos la vainilla Y los dos huevos. Seguidamente cogemos las varillas y vamos removiendo hasta que esté todo bien mezclado. Como veis nos ha quedado una mezcla así. Ahora la reservamos también. Por otra parte vamos a utilizar 200 gramos de harina, 160 gramos de azúcar, 60 gramos de cacao, una cucharadita y media de levadura en polvo. Primero cogemos el azúcar y lo ponemos en un bol. A continuación vamos a tamizar la levadura. También cogemos el cacao y lo volvemos a tamizar. Para que no nos quede ningún grumo. Empezamos a tamizar. Y como veis este es el motivo por el que hay que tamizarlo. Nos quedan grumos, hay que quitarlos. Y por último cogemos la harina y la tamizamos. Con un poco de paciencia porque no todo cabe. Una vez que lo hemos tamizado todo, cogemos una espátula y vamos a remover hasta que quede todo bien integrado. Ya ha quedado todo bien integrado y cogemos la mezcla de nata y la echamos a la mezcla de cacao. Nos ayudamos con la espátula o lengua para que no quede nada en el bol. Lo último que vamos a añadir es la mezcla de cerveza que teníamos reservada. La echamos toda. Y con la ayuda de unas varillas vamos a ir mezclando hasta que quede todo bien integrado y no nos quede ningún grumo. Una vez lo tengamos, la pasamos a un molde. Yo tengo uno que es antiadherente. No hace falta añadir mantequilla ni harina. No se va a pegar. Acordaros que antes de meter la tarta en el horno hay que precalentarlo a 180 grados. Una vez hayamos echado toda la mezcla, vamos a llevarlo a hornear durante 40 minutos a 180 grados. Una vez haya pasado todo el tiempo, mirad como nos ha quedado. Dejamos reposar hasta que quede bien frío. Una vez lo tengamos frío, vamos a recortar la parte superior que nos ha quedado agrietada y no nos gusta. Retiramos la parte que hemos cortado. Y nos queda así. Y lo último que vamos a hacer antes de comérnosla es cubrirla. Yo lo he hecho con nata. Podéis hacerlo con otras cosas, con mermelada, buttercream, lo que más os guste. Yo he preferido esta forma. Y así la tenemos. Vamos a cortarla a ver qué tal. Cortamos un trozo a ver qué tal ha salido. Y vemos que ha salido muy buena. Como veis, es una tarta muy sencilla de hacer. Para los amantes de la cerveza, os animo que os la hagáis. Es espectacular. Os espero la semana que viene con más recetas. ¡Hasta luego! Y ahora, nos vemos. Gracias por ver el video.